¿Qué es el señor de la Corte? 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 No, realmente no. Yo creo que hemos hecho muy malos partidos. Hemos regalado 45 minutos en cada partido y, en consecuencia, hemos recibido 7 goles cuando antes no recibíamos. Era muy difícil que recibieran un gol. Algo se ha sido mal. El primer responsable y todo el culpable de eso soy yo. Algo no está diciendo bien que hoy los partidos se nos han volteado todo. Puedo decir que el responsable de eso soy yo y si hay una laguna crítica o todo eso es para mí. Gracias. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, César Caballero. Por preguntarle, por esta eliminación, chiquito, ¿ustedes un peso de encima de esto de tener que atender la cota, ahora volcar la atención sobre la Liga? No, mira, no te voy a negar que me hubiese gustado seguir. Siempre en la Copa te da la posibilidad de la gente que no pueda tener participación. Pero bueno, por allá no queda más que enfocarnos a la Liga, a intentar mejorar esas malas actuaciones que hemos tenido. tenemos que cambiar el chip de seguir peleando para mantenernos en los ocho primeros lugares. Me está hablando del mando de tercer corte. A diferencia de otros partidos que a lo mejor se habían llevado la derrota, hoy se te nota enojado. Sí, nos han frustrado. Sí, porque estamos hablando 45 minutos y no me gusta. No me tiene una rara actitud, no me tenemos orden, no tenemos intensidad, creo que vale el peor jugador. Puedo ver que vaya en un paso, pero que no tenga actitud eso me molesta. Me molesta muchísimo. Yo digo que realmente cuando se te dan los resultados te ilusiones de que puedes participar en alguna liga, es muy cierto que pero también cuando por ahí las cosas no salieran tan bien, no éramos tan buenos como se pensaban. Yo creo que hoy también los dos y otros ya no somos un desastre. Al final hay un trabajo desde una pretemporada, pero sí te puedo decir que no, que no estamos bien, que han sido, yo creo, dos buenos fracasos, que tenemos que hacer una crítica pensando por mí de lo que estamos dejando de hacer. Nacho, buenas noches. Armando López, del Grupo Radio Centro. Hablas que es una cuestión de actitud que te molesta eso. ¿Para alguna razón debe de ver, para que no muestren la actitud? ¿Ya lo detectaste? Es difícil, ahorita, con la calentura por ahí te puedes sacar muchas conclusiones, pero bueno, al final tendrá que tener tranquilidad. Ahora sí que en mi casa con eso es la que siempre busco, buscaré las razones del autor. Esa parte de tu atención por parte mía, no por parte del jugador, así que puedo ser sincero. Gracias. Juan Carlos Ibarra Andes, de esta televisión. Nacho, ¿cómo...? No. No.